Hola chicas, el video de hoy como pueden ver va a ser de unos regalitos de último momento que pueden hacer para regalarle a quien quieran pues ahora en navidad y son muy bonitos de hacer y fáciles y pueden incluir a toda la familia para hacer todo esto Bueno lo primero que vamos a hacer, vamos a hacer unos trineos de dulces y para esto voy a utilizar unos chocolates, ustedes pueden usar los chocolates que quieran, los chiquitos o grandes como sean y vamos a usar unos bastones de caramelo y nuestra pistola de silicón luego vamos a tratar de darle forma a un trineo usando los chocolates como aquí lo ven y luego ponemos los bastoncitos de caramelo pegados para que dé forma al trineo luego puedes usar cualquier cosa que tengas para decorarlo yo use estos listoncitos y también un moño de navidad así y como pueden ver es siempre y es muy bonito aparte de que en estos trineos pueden hacer diferentes versiones de los trineos como aquí que estoy usando chocolates más grandes, medianos y pequeños y use estos chicles de la marca Canels que pues en México son muy conocidos y como son en forma de cuadrito pues los puse como si fueran regalos y pues así fui dándole forma a este otro trineo ustedes pueden usar su imaginación y hacerlo como mejor quieran y puedan así que también les iba a decir que en estos trineos les pueden poner a su ser querido pues dinero o pueden ponerle alguna tarjeta de navidad lo que gusten esto es para acompañar un regalo pues más especial o como dinero como les digo pero para que no se vea muy simple luego usé todos estos chocolatitos en miniatura y los hice para hacer un trineo bebé uno chiquitito y este va a ser para pues para algún niño bueno les aseguro que a los niños les va a encantar aparte de que son chocolates y son muy graciosos y hice bastoncitos bebé para pues lo de enfrente del trineo y pues terminé poniendo un moño como les digo usen su imaginación pueden hacer lo que quieran nada más pues sí echen su imaginación a volar en este le puse unos bastoncitos atrás para que pareciera más bueno la siguiente idea es hacer una paleta de dulces primero lo que usé fue esta bola de nieve seca y luego puse un palito a la bola y pues yo usé dos cosas para hacer esto usé un chocolate o también usé un una bola de paletas y bueno no una bola de paletas usé muchas paletas para hacer la bola de paletas y pues me pareció que quedó muy bonito y aparte que también se ve muy especial y se ve muy navideño porque ya tú lo decorarías como quieres y como te guste así que yo nada más pues le puse este papel rojo a las paletas les puse un moño verde y unas campanitas unos cascabelitos verdes y me pareció que se veía muy muy bonita y pues como les digo decorrenla como gusten todo esto usen su imaginación para hacerlo y espero que tengan felices fiestas nos vemos a la próxima adiós 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 adiós